Las enfermedades que afectan al tracto intestinal son unas de las que más molestias a todos los niveles provocan a quienes las padecen. En este sentido, dos de las dolencias más habituales al respecto son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que a su vez se enmarcan en las conocidas como enfermedades inflamatorias intestinales. Para hablarnos sobre ellas y arrojar un poco de luz sobre el tema, hoy nos acompaña en grupos NECA Televisión el doctor Víctor Vidal. Bienvenido, doctor. Muy buenas, ¿qué tal? Ambas enfermedades, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, afectan al tracto digestivo, ¿verdad? ¿Pero qué las diferencia entre ellas? Pues las diferencias diferencian varias cosas. Una de ellas es que la enfermedad de Crohn suele ser más agresiva, principalmente puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, mientras que la colitis ulcerosa, como su nombre indica, solo afecta al colon. El colon es la última capa, perdón, la última porción del intestino y por lo tanto está el intestino delgado, intestino grueso, que sería el colon y en la colitis solo hay una afectación del intestino grueso, el colon. La inflamación en la colitis ulcerosa es solo superficial, mientras que la enfermedad de Crohn afecta todas las capas del intestino y de forma parcheada, es más, es más grave. En las colitis ulcerosas no suele haber complicación, no suele haber complicaciones tipo estenosis o fístulas, mientras que las fístulas comunicaciones suelen ser más frecuentes en la enfermedad de Crohn. El síntoma más importante de la colitis es la diarrea, mientras que la enfermedad de Crohn, el síntoma más destacado es el dolor abdominal, un dolor bastante intenso y que por lo tanto va a incapacitar mucho más al paciente. Es por ello que la emisión de sangre y moco en deposiciones es, bueno, es fácil encontrarla en la enfermedad de Crohn, mientras que la emisión de sangre y moco en las deposiciones o de forma aislada es relativamente frecuente, perdón, en la colitis ulcerosa, mientras que en la enfermedad de Crohn la emisión de moco y de sangre suele traducir únicamente cuando está afectada la porción última del intestino grueso. Puede no ser, donde más frecuente tenemos es la colitis porque ya digo que solo se afecta la parte del colon, mientras que la enfermedad de Crohn abarca todo el tramo del tubo digestivo. Es decir, que tanto las zonas como los síntomas son diferentes, se podría ver claramente. En un principio hay más dolor abdominal en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa lo que aparece claramente son continuas diarreas, continuos malestares que generalmente ya nos indican más a una colitis y no a una enfermedad de Crohn. Pero siempre el diagnóstico es mediante biopsia, mediante biopsia por endoscopia o por colonoscopia se coge una pequeña porción de la intestino y se analiza si realmente estamos ante una colitis o una enfermedad de Crohn. Son dos caras de la misma de diferente moneda en este caso. Se trata de dos enfermedades inflamatorias pero de base inmune, ¿qué significa eso? De base inmune significa que el sistema inmunológico es una de las posibles causas de esta enfermedad. Nuestro sistema inmunológico a veces nos juega malas pasadas y lucha contra las propias células de nuestro organismo y es por ello que nuestro organismo es el agresor de su propio cuerpo y provoca este tipo de dolencias entre otras muchas que son las nuevas enfermedades inmunológicas y que como digo tiene una base fundamentalmente de inmunidad. Por lo que ha comentado antes, ¿se podría considerar más grave una que la otra? Sí, se podría considerar la enfermedad de Crohn más incapacitante por el hecho de, bueno, las dos son incapacitantes pero la enfermedad de Crohn tiene también sus limitaciones. La colitis tiene la lata de las diarreas y que también puede interferir en la actividad laboral de la persona pero naturalmente la enfermedad de Crohn es más devastadora porque afecta todo el tubo digestivo y las lesiones y las úlceras son muy profundas por lo tanto hay mayor agresión celular que la colitis y el tratamiento pues la verdad es que es complicado en ambos casos pero naturalmente la enfermedad de Crohn responde un poquito peor. ¿Por qué todavía no se han averiguado cuáles son los, bueno, de dónde viene, digamos, esta enfermedad? ¿Qué lo provoca? Bueno, pues las causas pueden ser muy frecuentes y una de las causas que hemos citado es el tema inmunológico. Entonces, como el tema inmunológico es quizá uno de los muy poco conocido aspectos de nuestro cuerpo humano vamos con lentitud en el estudio de factores de riesgo de este tipo de enfermedades. También es cierto que es una enfermedad crónica y hasta la fecha tengo que decir que no se ha descubierto un tratamiento que sea curativo, es decir, sin embargo se disponen de muchos fármacos que permiten tener un adecuado control de los síntomas y que mejoran un poco la actividad de la vida diaria de los mismos. Como no es una enfermedad que se transmite, ¿pasa por el tipo de intestino que puede tener la persona? O sea, ¿es por, digamos, la forma del tracto intestinal de las personas? Efectivamente, efectivamente. Me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente nuestro tubo digestivo, nuestras células que están en él y hace que sea más proclive por la genética y por las células que tiene nuestro organismo a que aparezcan este tipo de enfermedad. También es cierto que hay investigadores que dicen que también los factores de riesgo son el uso de mala alimentación, de estrés continuo que favorecen a que haya probablemente una alteración genética o incluso que se expresen los genes con más intensidad porque a veces podemos tener genes que no están expresados, que están en silencio y en un momento dado se activan y es cuando aparece esta enfermedad en el momento que aparece, es una enfermedad que aparece con brotes. Es muy clara que es una enfermedad que a veces con los tratamientos sintomáticos se palías, mejora y luego a veces hay periodos en los que el paciente está sintomático y está en remisión y cuando aparecen los síntomas digestivos, diarreas copiosas, dolores muy fuertes, cólicos, es en brote y cuando desaparece hablamos de remisión y la verdad es que efectivamente nuestro intestino tiene mucho que decir ante estas dos enfermedades. Es decir que puede ser genética, también puede ser el estilo de vida, el estrés padecido durante un tiempo prolongado. Son factores que se van sumando pero el factor genético parece uno de los factores más importantes en relación con estos dos tipos de enfermedad que como digo son bastante, bastante devastadoras para nuestros pacientes. ¿Los alimentos que comamos puede ser que si padecemos esta enfermedad nos afecte mucho más? Claro, una de los patrones de tratamiento es cuidar nuestra alimentación mucho más que si no tuviéramos estas dolencias intestinales porque el intestino y nuestro tracto digestivo está en peligro, está muy débil y tenemos que reforzarlo. Entonces todos los alimentos para reforzar y para mejorar el estado bacteriológico de nuestro intestino, que en él habitan bacterias buenas, tenemos que adecuarlo a tratamientos nutricionales acordes con los tratamientos médicos para regenerar y para mejorar ese epitelio, esas células dañadas de nuestro intestino enfermo y mejorar ese brote para que esté en remisión lo mejor posible. La elección de tratamiento como bien indicadas depende del tipo de enfermedad, si hablamos de una colitis o de una enfermedad, la localización, el grado de actividad, si es leve, moderado, muy grave, depende también de cómo esté el paciente, si está en un estado avanzado o no, la edad, el curso previo de la enfermedad, la respuesta previa que tengamos ante otros medicamentos y naturalmente hay que entender que tratamiento curativo no existe, pero tenemos cinco elementos que nos pueden ayudar. La nutrición, los salicilatos, que son fármacos antiinflamatorios, los corticoides, que son muy eficaces como efecto inmunosupresor y también como efecto antiinflamatorio, se aplican en brotes moderados y graves de la enfermedad y ya que tienen muchos efectos secundarios, los corticoides, por lo tanto, no se utilizan durante muchos tiempos, durante mucho tiempo hay que evitar el corticoide y luego los inmunosupresores, que son fármacos que modulan lo que van al origen, es decir, modulan la respuesta exagerada del sistema inmunitario nuestro, se utilizan aquellos pacientes que no responden a los corticoides o en aquellos que dependan de estos de forma continuada. Luego está la terapia biológica, que es el mejor conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, que ha contribuido al desarrollo de nuevos tratamientos y que nos ayudan porque se utiliza cuando ha fracasado todos los tratamientos y son terapias muy específicas. Naturalmente hay ensayos clínicos y, por último, por último, la cirugía está indicada cuando fracasa el tratamiento médico en último extremo, suele realizarse por la paroscopia y es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite una rápida recuperación con un menor riesgo de complicaciones. Pero, como digo, lo primero es el tratamiento médico. Justo ahora le iba a comentar que ha hablado de medicina, no de medicamentos, fármacos. Primero siempre se inicia con eso y después ya se verá si se necesita esa cirugía, ¿verdad? Es como una fase. Es una fase, siempre la fase quirúrgica, en este caso, de estas dos enfermedades, va a ser lo último que el médico va a recomendar y siempre va a pasar por una fase muy prolongada de tratamiento. Ya digo que realizan estos pacientes dos tipos de brote, en remisión o en brote, perdón, y va oscilando. Hay veces que los brotes aparecen con cierta frecuencia, a veces está en remisión y siempre, siempre el número de brotes en cada paciente es variable y puede oscilar desde uno cada varios años, por ejemplo, hasta varios brotes anuales, un 25-30% de nuestros pacientes afectados de colitis ulcerosa distal puede padecer brotes de extensión, es decir, con el tiempo puede pasar de tener una colitis con una afectación más extensa o al contrario, es decir, que es muy variable y depende naturalmente de cada paciente. Por lo tanto, las dos enfermedades son enfermedades inflamatorias intestinales, porque no olvidemos que la pieza clave es la inflamación y la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades inflamatorias intestinales y son dos. Estas enfermedades inflamatorias intestinales son incapacitantes, ¿no? En algunos casos, en la mayoría. La gran mayoría, sí, sí, sí. ¿Pueden llegar a ser, en algún momento puede haber riesgo de muerte? Bien, quizá con el tiempo puede haber riesgos de infección, riesgos de mayor posibilidad de generar cáncer en enfermedad de Crohn por esas úlceras. Es decir, con el tiempo, si no hay un buen control médico, si no hay un buen control terapéutico, puede generar mayores problemas o complicaciones, pero no es como un infarto de miocardio que es la muerte inminente, no. Son enfermedades crónicas debilitantes del sistema inmune y a la larga y a la postre, si no se pone un tratamiento y se controla en estos pacientes, pueden desencadenar en enfermedades o patologías más graves que pueden, por desgracia, poner en riesgo la vida de estos. Pues muchas gracias, doctor Vidal, por sus consejos sobre estas enfermedades inflamatorias intestinales que habitualmente son incapacitantes y dolorosas para los pacientes. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer.